Yo tenía 20 años cuando mi papá fallece, yo estaba transmitiendo un torneo nacional de baloncesto en Cartagena. Me había contratado en ese momento el grupo radial colombiano y estaba yo con Esaú Jaramillo, también ya falleció. Él era el narrador y yo era el comentarista y me contrataron para eso. Y el día de la final hay una voz por allá de esa cruz que dice, señor Javier, allá en el máster. Sí, ¿qué pasó? Es que tu papá acaba de tener un derrame cerebral y parece que es un infarto. No es un infarto, parece que se muere, pero no se preocupe que todo está bien. Ay, pero con así. Al aire. ¿Qué? Al aire. ¿Y tú? Paralizado. Yo tenía el micrófono así. Ah, no, Javi. No, pues imagínate. Muy duro, muy duro para mí. Porque cuando uno está pequeñito, bueno, pero a los 20 años en plena. Sí, pero uno cuando uno necesita esa figura paternal ahí, ¿no? Tu apoyo. Sí, el apoyo, todo lo que uno necesita. Muy difícil. Yo creo que para mí y para todos mis hermanos fue un tema muy difícil porque mi papá era como el ejemplo, ¿no? A seguir. Mi papá era un hombre correcto, era un hombre trabajador, un hombre de esa crianza antigua, ¿no? A las 9 estás aquí, a la casa nadie entra después de las 9. ¿Te imaginas cómo era eso? Dios mío, Javi. Mis hermanos entraban de espaldas para que creyeran que estaba saliendo. Al revés. No, es que voy para afuera. No, yo voy para afuera. No, 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 no. Vas a la basura. Yo, el primero, me digo que voy para adentro. No, 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 no